Hola Estoy susurrando Porque están todos acostados No sé si estoy durmiendo, pero están acostados Así que me da miedo que me reten Por hacer mucho ruido Hoy, cuando estaba trabajando Lanzaron un video nuevo O sea, BTS lanzó un video nuevo Que no tengo ni idea de que es Yo supongo que es del comeback Pero por los spoilers que me han hecho Y he visto, debe ser como La intro del album Y me dijeron, no lo quería ver O sea, estaba en el trabajo Y de repente, pum, me llega la notificación del celular Veo y dije, no, grité Grité muy fuerte del trabajo Y me puse así con audífono Y le dije a una compañera así como, oye, oye Quédate aquí, avisa mi video, me pido un jefe Y lo empecé a ver, vi los primeros segundos O sea, cuando muestra la imagen Del prólogo De Vice Tira al Mar Es lo único que vi, porque apareció el jefe Por atrás, y mi amiga, mi compañera Me dice, fer, 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 y la apague Y después dije, no, Fernanda Te calmas Aguántate y velo en la casa Y grabarlo Y dije, ya, voy a grabarlo Y estuve todo el día así con el celular Queriendo verlo Y no podía entrar a ninguna red social tranquila Porque donde habría algo Había algo de videos Así que le dije, no, no puedo Pero una amiga, o la veré, me dijo que me iba a morir Y que iba a llorar Y dije, ¿por qué? Yo no entendí muy bien, pero creo que al parecer la intro, o sea, el video, la canción Es de Jungkook Y dije, no puede ser, no puede ser Pero no voy a poder gritar tanto como quisiera Porque como le dije ¡Calla! Van a ver mis gritos en mute Estoy muy nerviosa Hubiera sido más entretenida Si lo hubiera visto apenas sale Porque me hubieran visto en modo ultra fan O sea, en modo de ¡Ah, qué chido! Ahora, lo tengo que verlo, tengo que verlo Pero no, ahora estoy un poquito más tranquila Pero... Estoy muy nerviosa Al cine Miren, estoy muy nerviosa Bill Hit Entertainment Oye, este es... 19 Para mayor 19 Ay, mamá Estoy muy nerviosa Oh, esta... No, esta es la misma escena pero grabada de otra forma Madre mía, esta todo... No me estiré haciendo que esta todo unido No se supone que haya terminado todo... Ay no, mi chino Ok, esta... Al parecer esta todo unido... Oh Ay, me pasé muy nerviosa Ay, ese fondo me da pena Ese piano me da mucha pena Espera Espera Se está quemando ¡Ay! ¡Esta hechuga! ¿Quién es? ¡Ay! ¡No! ¡Su carita! ¡Ay! ¿Y eso por qué tenía hijo ahí? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡No entiendo nada! ¡Ay! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Ay! ¡Estoy bien tan lindo todos juntos! Y es que juro que los ambos son tan familia a todos que me encantan. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos a ver acá! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Por qué están tan juntos y el solo? ¿Por qué están tan juntos y el solo? Voy a llorar. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 El mismo alagance Es pronto Esto es desde el inicio Como la parte del inicio Que lindo ¿Y esto? Ay no, suerte Shhh, 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 tira vale Ay, tanto de blanca ahora Ay, tanto de blanca ahora Puta ¿Qué? Está allí en arriba ahora ¿No? No entiendo Ay, es mi cámara No me diga que nunca se tiró nadie No entiendo No entiendo La imagen En la foto ¿Qué? ¿Qué? Ay, me asusté ¿Qué? Qué lindo ¿Para mí La hija Al parque A Que Un Du ¡No! Del Que La canción ¿Qué es la canción? Me encanta ¿Qué es eso? No leo ¿Qué dice? Quiero hacer el final ¿Qué me pasó? Ya, ahora sí Déjeme, podría meterme aquí Tengo solo una cosa que decir Me encantó demasiado Quiero gritarme, no puedo gritarme La canción es... No sé ni qué dice, pero es hermosa No, 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 no sé No puedo explicarles Es hermosa, hermosa, hermosa Pero, ay, no sé Me siento demasiado orgullosa No porque sea mi grupo favorito Pero siento que cada vez crece más Cada vez hace mejor música Cada vez, no sé Cada vez son mejores Los admiro tanto Y admiro tanto a este niño Estoy en shock, se lo juro No sé qué decir, no sé qué decir Estoy, miren Yo siempre trito cuando algo Me pone o muy nerviosa O muy contenta O muy feliz O explota mi cabeza Como recién con ese final Que no entiendo ¿Por qué ponen ese final? ¿Para qué? Estaba todo tan bien, tan lindo Hasta que me ponen ese final Ay, perdón Me encanta Me encanta verlos a todos juntos Me encanta Porque se ven tan felices De que son una familia Y eso es lo que más me gusta ¡Ven a que me lo ayudo! Por otra parte El video me encantó también Algo que me gusta mucho Del video de BTS Es que son como muy Las tomas están muy bien hechas Y son muy lindas Quiero que vean El enredo que tengo Con el cable del computador Aquí está el cable Que pasa por acá Y tengo Eso De ahí Pasa Para allá Que está enredado En mi parlante Y pasa Para allá al fondo Voy a buscar al tiro El video para verlo en español Vamos a buscar el video Subtitulado Mientras carga Voy a aprovechar De contarles Unas cositas pequeñas Para que estén al tanto Yo grabé El envío reaction De Wikimiki La 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 Y grabé El envío reaction De Red Velvet Bad Boy Pero En esos dos videos Tuve un problema con la cámara Y no pude salvar los videos O sea Estaban los videos en la cámara Pero acá Cuando conectaba la cámara No se abría ninguno Abro Veo los videos en la cámara Y cuando aprieto Me sale que no se podían ver Y en paz Descanse Así que Despidámonos de esos videos Porque no van a salir nunca Y miren Me sale aquí Entro en YouTube Y me sale ahí Ay Me pone nerviosa Ya escuché la canción Lo amo El Jukuk El Jukuk Amo tanto su voz La amo tanto Ay miren No sé qué dice Presté más atención Al video Que a la letra Pero bueno Voy a dejar el video Aquí Espero que les haya gustado Mucho Como a mí me gustó Ay no Como a mí me gusta Tanto Así que Nos vemos En el comeback Adiós Chao Adiós